El maestro Iván y Galea con nosotros aquí, le damos la más cordial de la venida, feliz año, feliz día de los reyes santos, feliz navidad, feliz todo, bienvenido maestro. Feliz año, bienvenido, bienvenido, bien llegado. Bueno, yo feliz de estar acá contigo y con tu audiencia que cada vez es más grande. Soy Apango, es un tema especial porque era la retaguardia profunda de los criminales en El Salvador, ahí estaba la mayor concentración de criminales, de los más peligrosos, la efectividad con la que ha operado la FAES y la policía en el lugar, luego la desdichada actuación de la alcaldesa en muchos sentidos, ahorita el juicio es, a ver si se comprueba eso, después de que hubo, hay actos de corrupción, esto es importante porque es una alcaldesa, una funcionaria del mismo partido de gobierno, y que se actuó sin vacilaciones en eso, eso está bien, eso moraliza, pero Soy Apango tiene un problema, el problema es que toda la ineficiencia y corrupción acumulada durante 30 años de bipartidismo, el último alcalde del FMLN allí fue el Diablito Ruiz, y Soy Apango siempre fue esa desgracia que es... Era un bastión del FMLN Soy Apango, Carlos Diablito Ruiz. Exactamente, entonces no arregló ningún problema de los de Soy Apango, Soy Apango tenía muchísimos problemas por su densidad poblacional, pero luego se fue convirtiendo en la retaguardia profunda de los criminales, bueno, gana una alcaldesa de nuevas ideas, y bueno, es desastrosa la labor que hace, ya se ha dicho bastante en lo grueso de qué se trata, pues ya sabemos de lo que se trata, se actuó, se fue ahí, pero dejó la alcaldía muy emproblemada, muy emproblemada. Y para más desgracia, ahí hay una costra todavía de los remanentes que quedan los trabajadores del FMLN, y se dio lo que se dio ayer, que para mí fue una farsa grotesca, grotesca. Una cosa es que hayan problemas reales de trabajadores que no han cobrado a tiempo su salario, y que ese problema se debe arreglar, se debe arreglar, y no es responsabilidad del gobierno central, sino de la municipalidad de Zoyapangú. Habrá que hacer algo, yo no sé qué, porque no conozco el problema desde adentro, algo habrá que hacer, pero dejaron tan en problema a esa alcaldía, que siendo una de las que más cobra en tasas municipales, ay no, pero si, como te han explicado aquí en este programa, muy bien, pasó de, creo que creció en... 800 empleados. 800 empleados. Y la planilla de 450 mil dólares a más de un millón. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser viable una alcaldía así? Imposible, imposible, y además despilfarrando dinero en cosas superfluas, cuando habían estas necesidades. Bueno, y lo que pasó ayer, una cosa que decía, una cosa son los problemas reales que tiene la alcaldía de Zoyapangú, con esa municipalidad, con sus trabajadores, y otra cosa es el problema que crea lo que queda de un partido político miserable, por cierto, el FMLN, lo que hizo ayer, un montaje con el único objetivo, Natán, de desprestigiar a nuestra heroica PNC. Sí, es lo que te decía, hay, es la explicación política de lo que pasó allá. Justamente unas horas antes de... Exacto. En escala, es lo que hizo Shafik al decir, me hicieron fraude, no voy a reconocer este gobierno, el desconocimiento del gobierno, de la autoridad, es decir, lo que vamos a hacer es cambiarnos, cambiar estrategia y nos vamos a ganar. La lucha va a ser en la calle, ya no en las urnas. Esto lo dijo Shafik antes de esa oleada de protestas a las que me referí, que terminaron con el asesinato de los policías frente a la U.S., el caso Belloso. Shafik dio la explicación política, pero aquel era otro contexto, daban miedo. Ahora, este idiota, perdón, perdón por el francés, pero este, en lo formal es lo mismo, da la explicación política de lo que va a suceder, pero, tanto la explicación, porque Shafik por lo menos era intelectualmente coherente, este no, este dice en muchos sectores, ¿cuáles sectores? ¿Cuáles sectores? Y lo que movieron ayer, lo que él predice que va a pasar, ¿y qué sucedió? ¿Qué fue? Una señora gritando enloquecida, que evidentemente no hay que ni preguntárselo, está enfatizando innecesariamente, está actuando, obviamente, y otro señor que le tira un puñetazo a un policía y que lo meten. Ese fue todo el desastre. ¿Sabes qué pasa? En el bulevar de los héroes, y por eso me refería a la experiencia histórica, esto lo sabe cualquiera, aunque no tenga un solo dedo de frente, tú pones un carro, atraviesas un carro, o paras un carro en un carril del bulevar de los héroes, a cierta hora, y crea un gran problema. Así sean tres personas. Ahora el FMLN no pasa de 15 pelones y medio. Esa señora llorona y un señor ahí burlisto que le arrojó un puñetazo a un policía, eso es delito aquí y en cualquier lugar del mundo, no se hace eso. Algo de fondo, algo de fondo. Por eso es que yo digo que es una farsa, es como en el teatro es el género menor, la farsa. Y es una farsa grotesca. La oficialidad del FMLN, lo oficial del FMLN, lo institucional, dicen, no, va a haber alianza con ARENA. Pero, Medardo González, Lorena Peña, Eugenio Chica, esos sí quieren alianza con ARENA, que era la razón por la cual aquella diputada Cristina Cornejo, en esa coyuntura, y la misma Lorena Peña, empezaron a ser visitantes frecuentes del programa de Fortín Magaña. Y ahí decían, es que este ya no es un pleito entre derecha y izquierda, sino de todos en contra de una dictadura. Esa era la línea política de Medardo, de Lorena, y de un sector, que son los dirigentes que este Consejo Nacional del FMLN dejó fuera. Y que ahora, Oscar Ortiz lo explica cada rato, y dicen, no. Que es el grupo de Medardo González. Exacto, Lorena Peña, Medardo González, sí, son exdirigentes. Pero están fuera, parece ser del FMLN. Exactamente, entonces, pero ellos no representan al FMLN. Son militantes y tienen su voz, pero hablan a nombre personal. Lo que el FMLN declare, es lo que declara su comisión política. Entonces, ya tienes un problema ahí con el FMLN. Con ARENA es igual, si ARENA ya no tiene militancia, no tienen militancia, no tienen financistas, ni ARENA ni el FMLN. En estos tiempos, en un partido que, bien dicen, nació muerto, no pasó nada con ese partido. Y vamos más. Bueno, vamos. ¿Qué quieres que te diga? Dice, nuestra fracción, nuestro grupo parlamentario. sí, pero cada vez que la señora interviene, se le ve muy optimista, diciendo que se necesitan más diputados como ella, que verdaderamente representen el clamor, la intención de hacer una oposición, para defender los intereses. Y para preguntar si es emergencia o es invierno. Pero bueno, lo que pasa es que decir cualquiera puede decir cualquier cosa. Es como este, Guevara, ¿no? Cualquier tontería, dice. Es que no es lo mismo los tres moqueteros que 20 años después. Mira, hace 30, 20 años, era hace 30 o 20 años, estos señores ya tenían 50, 60 años, hoy andan entre, arribita de los 70, ya llegando a los 80 años. Y claro que es natural, es un ciclo de vida, llegar a la tercera edad, convertirse en anciano, capaz que se puede llegar a la dejez con dignidad, o sin ella. Pero, cuando se dice, en ese partido hay gente inteligente, como en los otros, que no han aparecido, ¿a quién se puede referir? ¿A Diableto? ¿A Medardo? ¿A Lorena? ¿A quién te puedes estar refiriendo? Porque esa camada de dirigentes ya tienen arriba de 70 años. Y se han cuidado muy poco, son obesos. O sea, no ha habido relevo generacional tampoco. Exacto. Bueno, entonces, ¿dónde están esas nuevas caras? Las nuevas carejas, este Guevara, que la gente lo ha bautizado como negadito, porque bueno, hace mucho mérito para, para decirle, el mismo tipo de estupideces. Veámoslo en arena. En arena, desde que no ganó, la elección, la de Mauricio Funes, una demandada ahí de los financistas, empezaron a retirarse. Y solo se quedaba alguien, uno, que era, me imagino, lo que Dagoberto Gutiérrez llama, los jefes o los inteligentes, solo se quedaba uno que era Pilar, que era emblemático y que era capaz de recohesionar a ese partido, a lo que quedara del partido, que era Feli Cristiani, el jefe de los cardenales, ruiseñores, el club del vino, como, no sé cómo le decían. Bueno, por ahí, esos eran nombres que tenían. Cristiani Burka. Cristiani Burka. Ahí estaba Don Boris Gesselsky, ahí estaba Don Bobby Murray Mesa, ahí estaba Don Tomás Regalado. Los Poma. Los Poma. Es decir, la mesa grande, ¿no? De los financistas. Y eso se desbandó después de la elección de Mauricio Funes. Empezaron a tener serios problemas, los financistas empezaron a retirarse. Bueno, ya con las últimas elecciones perdidas, ya con Nayib, ahí, y con el fenómeno de Nuevas Ideas, se desfondaron. Tienen los números que tienen en las encuestas. ¿Cuánto tiene arena? Arena no llega ni a cuatro puntos, ni a cuatro puntos llega arena. El FMLN está peor, sí. Exactamente. Entonces, se les demandó, que ya ninguno de los dos partidos tenía militancia, tenían clientela, tenían clientelas. Bueno, como ya no estaban ejerciendo poder, no tenían que dar a los militantes para traerlos. Antes les daban, aunque sea cántaros, láminas, llaveros y tal, pero ya no, eso se acabó con aquella candidatura de Calleja, fue la última vez que pudieron hacer eso. Hay quien afirma que Centroamérica así fragmentada no es viable, en realidad, no es viable, hay problemas de proyección de una problemática fiscal, que es muy difícil pensar que El Salvador solo, Guatemala sola, Honduras sola, sean países viables por sí mismos, si no se integran, si no se integran. El sueño de la integración centroamericana debe ser más que un sueño, más que una retórica, evidentemente más que un parlasen, bueno, hablaba de todo esto, de la fragmentación, porque es la misma razón por la que se fue fragmentando el territorio salvadoreño. Este es un comportamiento tribal, mira, lo voy a explicar de esta manera. Lo básico del comportamiento tribal es esto, los que viven del otro lado del río son ladrones, son malos, feos, sucios, pícaros, son lo peor. Los que vivimos de este lado del río somos trabajadores, somos docentes, somos honestos, y se la tenemos jurada a los del otro lado del río. Y los del otro lado del río no se vayan a pensar en venir a meter aquí, porque van a salir pechimbiados. Y nosotros ni nos vamos a meter allá, ¿verdad? Ese es el pleito básico tribal. Mi tribu son las mujeres más bonitas, los niños más inteligentes, los mejores futbolistas, esta es mi tribu. La otra es una desgraciada. Por eso es que se llama comportamiento tribal el de las maras. El de yo defiendo el barrio, y el 18 defiende este, y te cruzas la calle y te mato. Ese es el comportamiento tribal. Mi pueblo es Jocoro, Morazán. Es un pueblo pequeñito. Bueno, ahora ya creció con las colonias y tal, ¿no? Pero es un pueblo pequeñito. Caminando, en pocos minutos, llegas al divisadero, que es otro pueblo, otra ciudad. Pero caminando, llegas al divisadero, y un jocoreño y uno del divisadero no se pueden ver. No nos podemos ver. Es un pleito. Bueno, y entonces hay cualquier cantidad en el imaginario de que los del divisadero una vez nos ganaron en un fútbol, o nos peleamos un pleito de bolos ahí. Bueno, en fin. En total es que no nos podemos ver. Eso fue conformando pequeñas unidades y reclamando el derecho de ser primero vía, después ciudades. Y el país, en ese crecimiento desordenado, sin proyección, sin mucho razonamiento de por qué se hacían las cosas, bueno, quedó como quedó con 262 municipios. Es viable. Antes de hablar de tradiciones y de este, es viable tener una alcaldía que no pueda, no haya manera de que pague su propia planilla. Que tenga todos los organismos que dice la ley que debe tener una alcaldía porque no pagaría, no alcanza cómo pagarlo. ¿Para qué tienes una alcaldía inviable? Fíjate que el presidente opera de la siguiente manera. Y eso se puede ver en su estilo de trabajo. Una perfecta, una clara distinción entre lo que es importante y lo que es urgente. Primero se resuelve lo urgente, después lo importante. Pero cuando resuelves lo urgente ya empezaste a resolver lo importante porque no podías entrarle a lo importante sin haber resuelto lo urgente. Te pongo un ejemplo. Se desata un incendio y ya están las llamas altas, generalizadas. Tú no sales corriendo inmediatamente ante ese incendio, lo primero que haces no es ir a repartir ahí, a la par del incendio, volantes para prevenir incendios. No, claro. Vas a apagar el fuego. Eso es lo urgente. Primero apague el fuego. Ya después ves cómo levantas el nuevo, cómo reconstruyes el edificio que se quemó. No. Pero tú no vas a hacer esa idiotez de ir a repartir qué es lo que hizo Sánchez Serén. Quería evitar lo que ya había ocurrido. No. Bueno, entonces el presidente dice hay que solucionar lo urgente que era el tema de seguridad. No se puede tener en este país una economía sana, una salud, si no resolvemos el problema de seguridad. El problema urgente. Sí. Entramos al problema urgente. Pero al resolver ese problema empieza a resolverse ya en parte lo económico. Hay que entrarle, como tú sueles decir, ahora viene la economía, ahora viene el tema de educación, ahora viene el tema de salud, pero ya resolvimos el tema de la criminalidad. Y algo así como no poner la carrera la carrera delante de los bueyes. Exactamente, exactamente. Eso se trata, entonces... Pero eso lleva tiempo más. Exacto, pero hay que empezar. Y cinco años no alcanza. Hay que empezar. Desde su lectura vamos a poder ir a esta transformación política territorial a la elección del 2024 porque se le harán interrogantes. Sí. O esto va a llevar más tiempo. Lo deseable es que fuéramos a la elección del 2024 y en nuevas condiciones. Con menos municipios. Sí. Es que si el problema, esa fragmentación de municipios nos impide crecer y desarrollarnos y se vuelve un lastre, hay que deshacerse del lastre y transformar para bien. Para bien. Yo escuchaba a... Es que en realidad es grotesca la oposición. A Ronald Lumaña diciendo miren, se van a llevar los santos de su alcaldía, la alcaldía de Irizalco, la alcaldía de Sonsonato, los santos de la alcaldía de Nahuizalco, lo dijo literalmente Luma Lumaña, yo lo dije, los santos de la alcaldía de Nahuizalco que ya va a desaparecer, ya no va a haber Nahuizalco, Irizalco se lo van a llevar a Sonsonato, ahí va a estar la alcaldía, los santitos suyos ya se los van a llevar para allá, va a desaparecer Irizalco, ¿quién dice? ¿quién dice eso? Es que eso no es correcto, eso es estar engañando deliberadamente a la gente o ser muy tonto, muy tonto, porque no se trata de eso, es simplificando, simplificando la administración, descomplejizando aquello que es muy trabado, 262 municipios, una de las más grandes tareas o grandes logros del presidente Bukele fue a habernos quitado a los salvadoreños ese velo que teníamos respecto al tema de los acuerdos de paz y al tema... El presidente dijo que eran una farsa, ¿usted comparte eso? Sí, totalmente, aunque yo defendí bastante tiempo el tema de la necesidad de los acuerdos de paz, pero hay matiz, yo defendía, pero yo temía y lo he expresado públicamente, lo he escrito, está en mis libros incluso, yo he contado que yo fui consultado para los acuerdos de paz por la delegación del ERP, por Joaquín Diálogo concretamente, y cuando yo fui consultado y me dijeron esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos, ¿qué piensas? Y entonces cuando yo vi, yo lo dije con toda claridad, ya a punto de firmar esos acuerdos, le dije, pero aquí no hay nada que favorezca al pueblo salvadoreño, aquí solo hay autoprotección o protección para las jefaturas de los dos bandos enfrentados. ¿Usted se lo dijo, Joaquín? Sí, yo no firmaría eso, se lo dije, yo no firmaría eso, levantes y váyase de ahí, porque no hay, ¿por qué empezó la guerra pues? ¿y por qué hicimos la guerra? Ahí no está nada que tenga que ver con el problema que generó la guerra, que era la injusticia social, la injusticia económica. Entonces solo se pusieron de acuerdo en la protección de los dos grupos enfrentados, de las jefaturas de los dos grupos enfrentados. y el diseño obviamente después queda claro es el diseño bipartidista. Ahí Sidago lo dice claro y es inmejorable la manera en que Dagoberto Gutiérrez lo describe, dice los oligarcas del país dijeron a los políticos del FMLN no tengan háganse partido político háganse alcalde háganse diputados háganse presidentes incluso. No, no hay ningún problema no hay ningún problema háganse ganen dinero de eso solo que no se metan en esos negocios ese fue el acuerdo el acuerdo fue el diseño bipartidista eventualmente gobierno yo eventualmente gobiernas tú nos vamos a pelear son con cachetadas de payasos pero en todo lo para todo fin práctico en lo oscurito nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias Giovanni Galeas gracias a todos por atender la invitación a conversar con el pueblo salvadoreño le han mandado muchos saludes saludos a todos los que se conectaron gracias maestro gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video